Pues bueno, seguimos con la dieta, seguimos cuidando nuestra salud, seguimos con citas en el nutriólogo, con el ejercicio. Y bueno, ahora me tocó a mí. ¿Quiere ver cómo me fue? Yo no estaba muy optimista. Vea por qué. Pues yo cada vez que vengo con este par de mujeres, vengo con preocupación. Hagan de cuenta que voy a la iglesia a confesar mis pecados. ¿Ha mejorado tu relación con los carbohidratos? La verdad es que sí, ahora nos amamos. Nos vemos y nos besamos. Yo además de todo me los quitaba porque me encantaban. Hay una adicción a los carbohidratos, no sé si se pasa, es una adicción mucho más fuerte que la adicción que se puede sentir por la cocaína. Se quita muchísimo más rápido, más fácil, pero sí es una adicción de ese mismo tamaño. Paco tenía mucho riesgo de desarrollar anemia y ahorita, por ejemplo, ya como está variando la dieta, incluyendo diversos grupos de alimentos, cuidando la ingesta de la verdura, de frutas. O sea, tenía una alimentación más completa, pues ya se redujo bastante el riesgo de anemia. También el riesgo de hígado graso por el tipo de dieta que tenía, muy restringida en carbohidratos. Antes cuando tenía oportunidad y cuando decía voy a romper la dieta, lo primero que comía era cualquier cantidad de pan, de tortillas. Entonces eso es lo que te hacía también, que te inflaras como un cucha y cazuela. Le voy a pedir consejos a Paco. ¿Cómo le haces, Paquito? Porque te la pasas viajando, te la pasas comiendo fuera de casa. Ya comes grasa y te sientes como que te da asquito, pues si comes mucha. Entonces te da saciedad inmediatamente cuando empiezas a comerla, si no, ya no te gusta tanto. Sus valores de presión arterial, pues ya son menores a como venía. También el riesgo de tener diabetes o prediabetes también redujo bastante. ¿Y tienes muchos antojos? No estoy embarazado todavía. No espero que no. No, ¿eh? ¿No? No, la verdad es que no. Como he visto que no ha salido mucho, sé que le gusta la fiesta. Yo creo que también debe ir mejorando porque Paco puede ser muy disciplinado, lo es de hecho. ¿Hace cuánto que no disfrutabas la fruta realmente? Yo creo que dos años y medio, es fácil. Me reencontré con la fruta, además no con el frutero. Hacía mucho, la verdad es que yo en mis hábitos y anteriormente no debo de haber estado comiendo mucho más allá de medio kilo o un kilo de fruta al año. Y ahora la verdad es que estoy comiendo yo creo que esa misma cantidad de la semana. Sobre tu composición, bajamos casi un kilo y medio de grasita más. Ok. Casi dos veces. Wow. Y dos centímetros de circunferencia de cintura. Y lo mejor de todo también es que aumentaste músculo. Del día cero al día de hoy, o sea, ha cambiado totalmente, ha cambiado radicalmente. De entrada ahora hubo cuatro comidas, anteriormente hacía una, entonces ha cambiado de una forma radical. Ahora, ¿cómo me califico? Ahorita la única forma que tengo de calificarme es la medición que se está haciendo, tanto de peso como de medidas. Entonces ahorita pues digo, creo que vamos bien. Pues bueno, aquí el señor López Olvera quiere que le dé consejos, ¿de qué? Sí, de cómo le haces para tener un balance, de dormir poco, hacer ejercicio y de vez en cuando echar este, pues también el relajo. No, pues luego este es el resultado, no te conviene que te desvuelve. Me drogo. Jamás. Me pueden hacer un antidoping hasta del pelo.